hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal bienvenidas una vez más que bueno que están aquí para compartir con ustedes este día le voy a compartir las bolsas misteriosas de nail boxy si ustedes no saben quiénes son nail boxy nail boxy es una suscripción al mes en el cual usted se suscribe paga una mensualidad y le llega una cajita y todo lo que está dentro esa cajita son cosas para uñas diferentes marcas marcas populares es diferente contenido bien importante muy muy usa usuables las cosas que le van a llegar son cosas que usted si va a utilizar y yo tengo un vídeo en mi youtube donde yo abro la bolsa la caja del mes de agosto y ahí le explico con detalle sobre nail boxy de los detalles a qué se refiere los precios y todo entonces yo ordené estas dos bolsitas son son bolsitas misteriosas me llegaron hoy las acabo de buscar en el buzón son no sé qué tienen son vamos a abrirlas él estaba enseñando el set de uñas que tengo porque ya está en mi tutorial ya está en mi canal de youtube también lo pueden buscar entonces lo primero que trae la bolsita número uno déjenme enfocarlo un poquito más para que vean es este glitter que tengo acá este brillo es de la marca de nail candy shop esto lo pueden encontrar en instagram y esto es una mezclita de diferentes clases de brillo creo que tiene hasta de avión tienen paraguas tienen bolitas tienen estrellas circulitos tienen toda clase de brillo como pueden ver mezclado acá y recuerden que estos brillos usted lo puede echar en un potecito le echa dos cucharadas de acrílico claro y lo puede usar para su uñas de acrílico también pronto les estaré haciendo un vídeo de cómo yo hago esas cosas también me vino este esmalte de gel de la marca egoísta nunca había escuchado esta marca el color es 0 13 entonces se los voy a abrir para que ustedes vean el color a ver ay qué bonito es como un color azul como un azul bebé así que se llama baby blue que le dicen muy bonito también lo estaremos tratando a ver la próxima cosita es este creo que es un esmalte también de la marca egoísta esto es o es un es un esmalte de gel hologrífico hologrífico es que se dice que este que es como gel y también tiene un brillo como que lo hace ver en dimensión bien bonito creo que es color verde se ve como un colorcito verde bien bonito lo próximo que vino en la primera bolsita sería unos stickers acá estos stickers le llaman jury stickers que es como si fuera como si usted tuviera alguna decoración de rhinestones en las uñas y también tiene diferentes formas muy bonito también también vino todos otros stickers que son más como que de líneas como pueden ver con ellos se pueden hacer muchas decoraciones bien bonitas yo las he visto también lo estaré usando en mi canal eventualmente todo lo que viene en esta bolsa parece ser que es bien fácil para el uso lo próximo que viene es esta cajita con un montón de estos son como unas piedritas de rhinestones acá de diferentes colores y mira la azul esa me encanta a ver vamos a abrirla a ver cómo se miran y estas piedritas parecen que no son flat que no son planas para usted ponérselas en las uñas tendría que usar un tipo de gel grueso para que usted las pueda curar y no se caigan fácilmente entonces vamos a abrirlas y si son son de forma como que de diamante solamente asegúrese que tenga un gel que sea como gel de construcción para que se queden bien pegaditas y no se caigan ya que no son de superficie plana son de forma como que de diamante un corte diamante tiene que pegarlas así estas no se van a pegar con pega de uña si lo trata de hacer no va a funcionar porque se van a caer me gustan mucho las azulitas como un color turquesa esta bellas bellas me encantan preciosa también hay roja rosita azul dorada miren estas son como color vinito que bellas que bellas lo último que vino en la bolsita número uno fueron estas estrellitas son como que blancas también usted las puede poner en acrílico y entonces todo esto fue lo que vino en la bolsita misteriosa número uno la línea de sticker los stickers que son como que de prenda el esmalte el otro esmalte marca egoísta y las estrellitas blanquitas el brillito y claro está el chorro de piedritas bien bonitos que vino en la bolsita número uno precioso ahora vamos a enseñarle lo que tiene la bolsita número dos a mí me encanta hacer un boxing me encanta abrir cajas paquetes no sé si a ustedes también le gusta esperan el cartero ahí terrible la cajita la bolsita número dos trae estos brillos preciosos como pueden ver les trae verde verde claro rosita dorado azul pensé en abrirlos pero miren todo el brillo que tienen afuera porque después se hace un revolú mejor se los enseño así dentro de la bolsita y estos también ustedes los pueden mezclar con acrílico claro y lo pueden usar para sus uñas acrílicas también como les estaba diciendo ahorita voy a hacer un vídeo explicándole cómo mezclarlos tengo varios brillitos que quiero mezclar sólo les quiero enseñar también vino esta cajita estos son triángulos de diferentes colores en verdad no sé para qué los voy a utilizar o para qué diseño se pueden utilizar no tengo ni idea pero ya veremos qué me invento no también se pueden mezclar con acrílico claro como les había dicho antes también pueden hacer eso también vino esto esto es un polvito de esos polvitos que ustedes ven que se lo pasan a la uña para darle esa dimensión como que brillosa como que tercera dimensión ay se me olvidó el nombre no sé si son este polvito holographic o no sé cuáles son pero son ustedes saben lo que me refiero a esos polvos que le pasan por encima a la uña ok lo próximo es este aceite de cultícula de la marca ncl a los ángeles soul rich y tiene como unas estrellitas pero las estrellitas no están dentro del líquido las estrellitas están detrás del cristal como quien dice y entonces huele a vainilla y huele riquísimo porque lo huelí y me gusta que tiene esta clase de no sé cómo ustedes le llaman a esto el tipo de aplicador que tiene porque obviamente es bueno porque evita gérmenes usted no tiene que pegárselo solamente le pone las gotitas y ya esto que viene acá es un esmalte de gel creo que es si es un esmalte de gel que se cubre en lámpara todos los esmaltes que han enviado todos se cubran en lámparas como tal este es como un rosita bien bonito y es este tamaño grande entonces eso es todo lo que vino en la segunda bolsa misteriosa en verdad me gustaron lo que vino en las bolsas misteriosas me encantó yo también compré las cajas de enero febrero y marzo cuando me lleguen las voy a abrir y si encuentro algo que tengo repetido estén pendientes suscríbanse porque voy a hacer un sorteo también acuérdense que me pueden seguir en las redes sociales en social media todos los links están abajo en la descripción suscríbanse y los veré en mi próximo video muchas gracias por venir a ver el video el día de hoy déjenme en cualquier comentario los estaré leyendo y hasta luego gracias por ver el video Gracias.